Música Hola amigos, bienvenidos a otro video de Yoltec México En esta ocasión me encuentro fuera del Museo Nacional de las Culturas Porque no solamente tenemos cultura mexicana aquí, también tenemos cultura de diferentes países Música Además de que México tiene mucha cultura, también se encarga de reunir la cultura de los demás países y exponerla Hoy me encuentro en un museo dedicado a culturas de otros países que se exponen aquí en mi bello país, en México Vengan, acompáñenme a recorrerlo Música 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 Amigos, visiten el Museo de las Culturas, está muy bonito, hay mucho que ver Música 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 El Museo de las Culturas, amigos, se encuentra en la calle de Moneda, detrás de Palacio Nacional Logré reunir varias culturas en un mismo sitio No dejen de venir, fue muy padre Creo que esta es la mejor sala de todas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video